Yo venía con un dolor en la espalda, un dolor muscular, creía él aquí como si fuera un espasmo muscular. El mismo martes llegó a la empresa a tipo una de la tarde, en las horas no estoy bien. Él me decía, ven, ponme ese parche. Y mi mamá dijo, ven, echémosle también cremita, no quiso, no quiso que le echáramos una crema para el dolor. Cuando estuvimos leyendo y alguna esposa y un primo mío me decía, mira, esos dolores son de infarto. Yo me vine tipo seis de la tarde y a las seis y treinta y tres me estaba llamando mi mamá, más o menos, vente, por favor, que el papá hay que llevarlo, se cayó. Les dije, montémoslo al carro, hay que llevarlo a la clínica. Yo pitaba por toda la ochenta para llevarlo a las Américas, me pitaba como loca. Yo lo veía, le decía, mamá, él ya no está, él ya no está. Yo miraba el cielo en pleno momento y pedía ayuda al mismo tiempo que me abrieran las vías para poder llegar a tiempo, porque no tenía ya ni el pito, ni me sonaba. De tanto que le pitaba y pitaba, y yo, se me está muriendo mi papá, por favor, auxilio. Pero yo sentía que no estaba ahí, pero más sin embargo era como pidiendo a Dios un milagro, ¿cierto? Yo sentí ya que antes de la treinta de él como que ya, suspiró, ya, no más, ahí se relajó, ya no estaba más. En ese momento entendí, ya murió. Mi mamá seguía con la fe, mi mamá, no, es que va a llegar y lo van a ayudar, va a llegar y va a estar bien, lo van a reanimar, van a ver. O sea, oraba todo el tiempo atrás, o sea, es algo, o sea, eterno. Haz de cuenta que vives un día ahí en ese momento, en ese instante, que pasó porque le dio un infarto culminante. A Dios gracias porque es la muerte del justo, ¿cierto? Y que no sufrió, pero es algo que duele mucho. El dolor más tremendo que yo haya pasado en mi vida, ese, el deber morir a mi padre y no poderlo ayudar o no haber podido correr más rápido, no haber podido llegar más rápido, no lo sé. Pero era el tiempo de Dios, es lo que mi madre me explica, que no me culpe, pero era el momento en el que Dios lo llamó. Los comentarios y versiones por parte de los familiares del fallecido Darío Gómez no se han hecho esperar. Hoy su hija y manager desmiente contundentemente la afirmación que realizó Nelson Gómez. Triste hablar de la gente, en especial de la familia de mi padre. Yo no me la llevo con ninguno de sus hermanos, no. Deberían de haberle hecho dos meses atrás una cirugía de corazón abierto. A veces pienso que los managers piensan más en el dinero que en la salud. Él va diciendo que tenía programada una cirugía corazón abierto. Que luchen por ser importantes por lo que hagan, por lo que obren, por la gente que no tiene, por lo que ayuden a los demás como mi padre lo hacía. Que obren con amor, de verdad, como mi padre lo hacía. Nosotros no somos plata. Nosotros teníamos a mi padre en un trono porque era grande, porque era inmenso. No solo como artista, sino como ser humano, que era lo más valioso que él tenía. Aún siendo hermano fue muy lejano, porque es que no está cerca el que crea que porque es de sangre hermano, entonces está ahí, no. Para ser hermano, para ser familia, hay incluso fans que estuvieron más pendientes de mi papá y con más amor que los mismos hermanos. Me hago entender. Y que quieren, que no, que van a hacer no sé qué homenajes a no sé quién por mi padre. O sea, él ya no está, hay muy lindos los homenajes, sí. Pero no se puede utilizar el nombre de él para crecer. El éxito no se gana reemplazando a otro, el éxito no se gana plagiando a otra persona, el éxito se gana por sí mismo y siendo persona. Y se gana mucho más cuando eres humilde y respetuoso y quedas todo como David con amor. De resto no van a subir un escalón más. No lamento por ellos, me da tristeza, porque ven el mundo muy diferente a la realidad. En muchos puntos, en muchas cosas, mi padre ya sentía la muerte. Las propuestas por parte de los canales de televisión para emitir esta historia no se han hecho esperar. Incluso antes, en vida de mi padre, el año pasado, este año, pero no se ha completado nada aún. Por otra parte, el tema de la herencia ya está solucionado. Mi padre y mi madre fueron dos personas muy organizadas, mucho, infinitamente organizadas y ya todo está arreglado. Todo está arreglado y mi madre le dará manejo a todo ello. Ya se habló con los hijos, incluso del primer hogar de mi padre y con Daniela, que es la sucesora de la madre que fallecida está. Se les hizo una reunión, se les explicó que dejó en vida a mi padre en nombre de él y a eso es lo que tienen derecho. Incluso lo que tiene mi madre en nombre de ella y ya. Ya que quieran pelear, pues pelearán solos.